¡Suscríbete al canal! 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 ¡Min! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, es igualita! ¡ quitала, está bueno ya! ¿Qué pasó? A姚 rain! por su casa sin tocar también y tú estás hablando de la prieta en esta casa. ¿Estás bueno ya? Bueno, es que se parece... se acabó la película. Obedeció. Voy a ver la lucha libre y tú arranca. Creo que me tiene la pata. No, 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 no. Es que se parece a la modelo bastante. Bueno, a ver, vamos a lo que íbamos. Usted tiene que perderle miedo a esas cosas. Eso no sucede en nada. Si usted quiere, yo lo llevo a ver una psicóloga, a mí y a mí. No es que usted esté loco. No, yo no. Ni nada de eso, pero yo creo que usted necesita apoyo. ¿A quién? ¿Apoyo? ¡No! ¡Apoyo! ¡No! Pero, caballero, qué cosa más grande esta casa, esto es increíble. Falta un momentico. Esto me lo había abogado que me costó bastante bien.